En Venezuela intervino en diversos géneros artísticos, actor venezolano nacido en España. Antonio Cuevas, reside en Venezuela desde enero del año 1982. Nos ha regalado muchas emociones con su talento como locutor, actor de teatro, cine y televisión. Docente, escritor, poeta, director de tapete. Con más de 40 años de vida cultural, intervino en diversos géneros artísticos, donde se hace notar en la televisión, entre las novelas que participó se encuentra Volver a Vivir. En cine, realizó uno de los personajes en la película La Hora Cero. Realizó uno de los personajes protagónicos en La Montaña de Cristal. De Joaquín Cortés, igualmente tuvo actuaciones muy destacadas en los films Río Negro, de Atahualpa Lichi. Antonio Cuevas, definitivamente un ser de intachable preparación, que supera los niveles artísticos, que tiene el don de la transformación. Antonio Cuevas, ha sabido potenciar a través de los años sus grandes capacidades, brindando sus conocimientos a todos. Le damos un gran reconocimiento, muchos éxitos y felicidades.